Tras haber parado las grabaciones de la serie por un broto de contagios, uno de los protagonistas habló abiertamente del tema. Gracias a la serie élite de Netflix, todo principio tiene un final y conforme han avanzado las distintas temporadas, algunos de los actores han tenido que salir del proyecto. Ahora los fans tendrán que volver a decirle adiós a otros dos personajes que iniciaron desde la primera temporada, Samuel García y Omar Shanna. Los personajes interpretados por Exan Escamilla y Omar Ayuso tendrán su última participación en la serie en esta cuarta temporada. Según ellos mismos, dijeron en una entrevista, por lo que de haber una quinta temporada, ellos ya no participarían en esta, pues quieren hacer otros proyectos. Ha sido como ir al colegio, vas, haces relaciones y luego lo echas de menos, aunque ahora mismo quieras hacer otras cosas, dijo quien interpreta a Samuel en la serie. En esta misma entrevista, Exan Escamilla, protagonista del proyecto, confesó que él fue quien dio positivo entre finales de agosto y principios de septiembre, por lo que se tuvieron que suspender las grabaciones de la cuarta temporada de la serie. Yo lo he pasado con síntomas, al principio un poco tocado y luego ya asintomático, confesó. Además contó que no lo está pasando nada bien después de su contagio. Yo fatal, te lo prometo, me está dando una angustia ahora mismo, creo que lo estoy pasando peor que en el confinamiento estricto. Finalizó. Las salidas más recientes de actores de la serie fueron las de Esther Espósito, Mina, El-Anmani, Álvaro Rico y Diana Paola, las que causaron furor en redes sociales, pues fueron cuatro de los personajes más queridos por el público.